qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos el día de hoy vamos a hablar de 10 ciudades farmeables en el mundo para poder hacer miles de objetos en pokemon go y estamos hablando de zonas donde haya muchísimas porque paradas muchísimos gimnasios en tal sentido voy a hacer un ranking en el cual ustedes tal vez después de satisfacer y lógicamente que al final voy a dejar las coordenadas de dichas ciudades para que ustedes mismos vayan a farmear y aprovechar todo lo que hay en esas zonas y es por nova ismir turquía como ustedes pueden ver hay miles de poque paradas y también hay muchísimos gimnasios con sus respectivas incursiones realmente que es una zona muy farmeable para ustedes les puede convenir bastante si no conocían pues en turquía también hay un lugar para poder hacer miles de objetos vamos al siguiente puesto número 9 el número 9 tenemos a sydney australia lugar muy reconocido porque casi siempre cuando empieza un evento la mayoría va ahí o si no van a hacer la nave porque para por todos lados nada mal aquí activar lago plus la cual les va a dar miles y miles de objetos gente y gimnasios para que ustedes puedan dejar sus poques y de manera inmediata ganar pokemon nada mal para sydney australia número 8 hermanos tenemos a emiratos árabes estamos hablando de dubai una de las zonas más ricas del mundo en todos lados hay poque paradas simplemente falta actualizar ramas gimnasios y realmente que es una zona muy pero muy farmeable así que si te gusta los emiratos árabes al último te voy a dejar las coordenadas número 7 es para mis amigos de brasil en sao paulo sonada bien muy conocida por tener muchísimas poque paradas vale sirve para hacer el community days hacer incursiones todo lo que puedan ver y siempre hay personas participando en las incursiones lo mejor de todos que aquí nunca vas a perder pases número 6 nagoya japón así es en asia también tenemos muchísimas poque paradas la verdad que me gusta mucho esta zona en japón porque siempre acá se puede encontrar muchos regionales que tal vez no tenga registrado ok es una zona muy farmeable también y a la vez también llena de muchísimos gimnasios para realizar incursiones y otras cosas mi hermano número 5 es también para nuestros amigos de japón a miles de kilómetros de nagoya tenemos a tokio como pueden ver una zona llena de poke paradas y gimnasios que sé que a muchos de ustedes les va a gustar la verdad que yo de vez en cuando vengo aquí y pues también me sirve mucho cuando uso el agua plus con el pg char de paga claro número 4 tenemos a nueva york uff que no conoce nueva york mi hermano aquí encuentras todas las misiones de pueblos de estelares rutas de poques y todo eso y si no lo conoces pues simplemente ve a la página cf overcell donde acá vas a encontrar miles y miles de rutas mis hermanos para hacer vallas para hacer revivir para hacer pueblos estelares para encontrar pocas que tal vez no han ido hay de todo mi hermano hay de todo es el puesto número 4 para mis amigos de nueva york en eeuu 3 un saludo de antemano a nuestros amigos del perú que siempre sigue el canal bien estamos en chancay chancay en realidad bien vemos una zona muy pequeña donde hay muchos porque para pero wow sirve para farmear muchísimo sobre todo para dejar el juego ahí simplemente varias horas y solamente farmear con lago plus y más que todo porque tiene un montón de poque paradas donde ustedes van a poder batallar hacer sus gimnasios e incursiones así que el puesto número 3 se lo lleva chancay por dios quien no conoce pier pier 39 tiene el puesto número 2 una zona muy grande en eeuu en san francisco exactamente donde ustedes siempre van a poder farmear hacer sus obras legendarias hay de todo aquí en este esta zona de eeuu de verdad que es una de las más conocidas así que el puesto número 2 sería para pier 39 y el puesto número 1 es para zaragoza españa únicamente que para mí es el mejor el mejor de todos los zonas formales en el mundo mire papá todo lo que vas a ver acá un montón de poque paradas para que puedas farmear gimnasios con un montón de incursiones vamos a ver acá cuántas incursiones por ejemplo 17 incursiones entre legendarios todos los huevos puede encontrar acá mi hermano realmente que me encanta mucho el tema de de las zonas formales que pues voy a estar dejando las coordenadas aquí abajo lo otro es que tal vez puedes entrar el pg-sharp y en el pg-sharp vas a poder encontrarlo todo donde te vas a ir a favoritos en pg-sharp y acá vas a poder encontrar todos los hotplaces zonas calientes donde ustedes van a poder decidir farmear y pues mis hermanos espero que les haya gustado este vídeo si tuvieron alguna consulta no olviden de dejarme en los comentarios no olviden suscribirse yo me retiro los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad